Mery, ¿cómo estás tú? Espero que bien, espero que ya haya conseguido una chica, no creo que sea un chico. Mery, el popular Tico, como le dicen a ustedes los de Costa Rica. Espero que estés bien, estés bien en tu casa, que tu negocio esté funcionando. Vi hace meses el cargo que te has comprado. Yo pensé que te ibas a comprado como Allen Hummer o te has comprado una pool. Oye, espero que me quedes con internet, que seas tacaño, porque se llame, una tarjeta no vale mucho, te compro una tarjeta de 5 dólares, después de llamar un par de horas. Chao, que pases fecha de Navidad, que te diviertes, no duermes mucho. No. 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 Gracias.